Bueno, vamos con el punto número 4. Dejarte influir negativamente por lo que parece estar ocurriendo en el exterior te impide totalmente avanzar. Hay tres cuestiones en relación con lo que tú percibes en tu exterior. Punto número 1. Según la ley de causa y efecto, lo que está ocurriendo ahora mismo en tu exterior es el efecto y la causa la has sembrado tú en un momento anterior al momento presente. Lógicamente, al percibir tu mundo exterior como negativo, como sufrimiento, como cosas que pasan que te están afectando mal, tú estás creando nuevas causas para que en el futuro siguiente, mañana, pasado, el año que viene o el otro, se manifiesten más cosas que te van a venir mal y te van a disgustar. O sea, que estás sembrando y cosechando continuamente. Por lo tanto, para empezar a cosechar cosas maravillosas para ti, tienes que empezar a sembrar ahora cosas maravillosas independientemente de lo que está ocurriendo en el exterior. Siguiente punto. Acorde a la ley del espejo, todo lo que está ocurriendo que tú valoras como negativo en el exterior y te está afectando, te estás dejando que te afecte negativamente, acorde a la ley del espejo, tú lo estás proyectando. Son traumas que tienes sin resolver, o culpa o miedos o preocupaciones que tienes sin resolver y los estás proyectando en el exterior. De tal manera que te peleas con otras personas, con el mundo, con la vida y con tu exterior continuamente sin saber que te estás peleando contigo mismo. Tercer dato a tener en cuenta en esto de que te estás dejando afectar negativamente por lo que parece que ocurre en el exterior. Verás que interesante. Como tu camino de vivir en plenitud en la tierra es único y no se parece al de nadie, es muy posible que otras personas a tu alrededor te juzguen y te critiquen y no te entiendan. Por lo tanto, no te debes dejar afectar y tienes que fomentar y practicar y entrenar tu mente y tu fortalecimiento interior.